El Comité Territorial Extremeño de Árbitros, junto con los dinamizadores deportivos municipales de los distintos ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad Sierra Suroeste, ha mantenido a lo largo de esta semana una serie de reuniones con la intención de crear una subdelegación de este comité aquí en Jerez de los Caballeros y acercar así y permitir a todos los jóvenes que se quieran formar para poder desempeñar en un futuro esa modalidad deportiva en la labor de arbitrar encuentros deportivos. La primera de las reuniones, donde se va a tratar de resolver cualquier duda que puedan plantear quienes tengan intención de formarse en esta modalidad, va a tener lugar aquí en nuestra ciudad mañana jueves. El Comité de Árbitros de Extremadura se ha puesto en contacto con esta Mancomunidad con el objeto de llegar a todos los chavales y chavalas que se quieran iniciar en la disciplina del arbitraje, tanto de la zona de la Mancomunidad Sierra Suroeste como de otros nueve municipios aledaños y que no pertenecen a la Mancomunidad Sierra Suroeste, pero que por su situación se encuentran geográficamente cercanos y van a ser atendidos desde la subdelegación que el Comité Territorial de Árbitros va a montar en Jerez de los Caballeros. Para ello, ya están en negociaciones con el Ayuntamiento de Jerez para que les ceda unas instalaciones que van a ser las que van a dar respuesta. De eso yo no puedo comentar nada porque no tengo información en ese sentido, pero el papel que desarrolla aquí la Mancomunidad es ejercer y vertebrar las diferentes charlas que se van a hacer por toda la zona de Sierra Suroeste. En concreto, son cuatro charlas. La primera da comienzo precisamente en el municipio de Jerez de los Caballeros el próximo día 24 de octubre a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Conventual San Agustín. Ahí se dará cita el primer encuentro donde el Comité Territorial se dirigirá a todos los chavales y chavalas tanto del municipio de Jerez de los Caballeros y sus pedanías como de los municipios de Valle Santana, Valle de Matamoros y Burguillo del Cerro, que son las otras poblaciones que se van a beneficiar de esa primera charla de zona que se van a celebrar. Por otro lado, se van a celebrar otras tres charlas más distintas a las de Jerez de los Caballeros, que una es en Higuera Real, para la zona de Higuera Real y toda la zona hasta llegar a Cabeza a la Vaca, todos los municipios de la comarca de Tentudía, de la Mancomunidad de Tentudía. Otra que se va a celebrar en Zainos, para la zona sur de nuestra Mancomunidad y el municipio de Oliva de la Frontera y el municipio de la Mancomunidad Uribenza de Higuera de Vargas. Y, por último, la otra se va a celebrar en Salvaleón, para la zona norte de nuestra Mancomunidad, Salvaleón y Salvadierra, y el municipio de la Mancomunidad de Uribenza de Barca Rota. Un total de 17 poblaciones, para las cuales se pretende que cubra toda la zona desde la subdelegación del comité de árbitro que se quiere montar en Jerez de los Caballeros. Bueno, el plazo es inminente. Precisamente, con esas charlas lo que quieren es tomar un primer contacto con todos aquellos que se muestren interés y quieran participar de ello. La edad creo que está en torno a los 12-14 años. De todas maneras, de todos los requisitos y de toda la información, para eso son las charlas. Y luego, otra cuestión muy importante, que nos dejamos en el tintero. Va a haber un quinto encuentro, y ese va a ser aquí, en Jerez de los Caballeros, donde se van a dar cita ya a todos los niños y niñas que han manifestado este interés por esta disciplina deportiva, y que se va a celebrar aquí, en el municipio de Jerez. Aproximadamente, para eso todavía no hay fecha establecida, sobre el mes de mediados de noviembre. Y donde vendrá el presidente de la Federación de Extremadura de Fútbol, acompañado por el árbitro nacional, Jesús Gil Manzano. Y en ese encuentro de mediados del mes de noviembre, que va a depender un poco de la agenda de este entrenador nacional, y además extremeño, Jesús Gil Manzano, va a depender un poco de su agenda. Ahí, si ya tiene el Comité Territorial de Extremadura solucionado las cuestiones administrativas con el Ayuntamiento de Jerez, pues se dará a conocer la ubicación de esa subdelegación que el Comité Territorial ha creído conveniente de hacer aquí. Porque ahora mismo, esta zona, si quiere participar de esa disciplina, se tendrían que desplazar o a Badajoz o al Medralejo. Entonces, por eso, es de interés, no solamente para el municipio de Jerez Caballero, sino para toda la zona Sierra Suroeste y el resto de municipios aledaños y próximos a Sierra Suroeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!